La directora general de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, inauguró la Casa de Semillas Toshinashkal, que significa Casa de Semillas en Nahuatl, en Xochimilco. Este espacio alberga 2.233 muestras de cultivos nativos como respuesta al cambio climático, especialmente la sequía que afecta al país. Próximamente, la Casa de Semillas contará con un jardín clonal donde se ubicarán semillas y especies, incluyendo el nopal, identificadas como más resistentes a plagas y enfermedades. La meta no es solo adaptarse al cambio climático, sino también ser resistentes y soportar las inclemencias del entorno. La coordinadora de la Casa de Semillas, Clara Soto Cortés, detalló que Toshinashkal tuvo una inversión de 8 millones de pesos. Cuenta con un banco de germoplasma y un laboratorio de diagnóstico molecular, asegurando que las 2.233 especies nativas están libres de transgénicos. Los habitantes de la zona son parte crucial del proyecto, pues entregaron muestras de semillas para su conservación. Igualmente, cualquier persona puede solicitar hasta un kilogramo de muestra para sembrar, siempre y cuando al cosecharse, se regrese la cantidad solicitada de semillas. Así se promueve la participación comunitaria. Cabe destacar que no hay venta ni condicionamiento del apoyo. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que sea una buena estrategia para protegernos del cambio climático? Te leemos en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.